Estas son las de mañanitas que cantaba el rey David Hoy por sedia de tus santos te las cantamos a ti Despierta mi vida, despierta, mira que ya amaneció Y a los canterillos con la palabra ya se metió Que linda está la madre a su bebé Venimos todos con un sol y un placer A vencita de ti Bendiga que tú naciste Nacieron todas las muertes Y en la fila de bautismo Cantaron los mis señores Y a ti que me amabas de tiempo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Para la señorita Salita Belén Quesada de parte de sus padres Miguel Quesada y toda su familia Todos los presentes María Chihuahua de la Jara Hace acto de presencia Se siente muy orgulloso De acompañarla en este momento tan importante Seguimos cantando muchachos Que Dios la bendiga en su cumpleaños Felicidades 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 Feliz cumpleaños En este día Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Venimos todos Para expresarte el amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Recibe nuestra adivinación En esta ofrenda musical Que tiene todo el corazón Y en un cantar Felicidades 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 Feliz cumpleaños En este día, felicidades y felicidades Que tengas dichado con tu familia Y abrazarte con calor, recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical, que tiene todo el corazón En cantar, felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo celebre tus brazos Y traerá tu piel en el corazón Compartirás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y al recosar tu cuello sobre la almohada Despertarás y en la mujer y mañana No entenderás los celos de tu padre Ni la razón del llanto de tu madre Y al apagar las quince venas encendidas Comprenderás que aún te quiere niña Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir ¡Eso aplauso para ella! ¡Que ahí va la cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Qué belleza! Yo sé que a todos los hombres Les sueles pasar lo milísimo Que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño Luego le nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión ¡Ale! Eres mi niña bonita Con tu carita de rocosa Eres mi niña bonita Cada día más hermosa Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llegue a querer Si un día se casa mi niña Vestirá de blanco Aremirio Recordaré que soñaba Con que al nacer Fuera un niño Por eso ruego y le pido Al señor de gran poder Que el hombre que se la lleve Que el hombre que se la lleve La se va a siempre querer Eres mi niña bonita Con tu carita de rocosa Eres mi niña bonita Cada día más hermosa Eres mi niña bonita Echa de larga y clave Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llegue a querer Niña bonita Niña bonita Niña bonita Esos aplausos para ella Por favor que se oiga Y que hoy voy a dar cumpleaños ¡Gracias! de azul, es un motivo, por así que sueñita te va, es un motivo, escribir tu poema es más fácil, si existe un motivo, si hasta que no creen hay muchos duelos, en la fantasía, puros ojos y valleros de luz, son un motivo, si en mis labios queriéndome estar, son un motivo, mi amor, y me quedo mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos, yo concluyo, que mi motivo, mi amor, eres tú. Escribir tu poema es más fácil, si existe un motivo, si hasta que no creen hay muchos muchos duelos, en la fantasía, unos ojos y valleros de luz, son un motivo, si en mis labios queriéndome estar, son un motivo, mi amor, y me quedo mirándote a ti, y encontrándote los dos motivos, yo concluyo, que mi motivo, mi amor, eres tú, mujer rosa, pintada de a azul. Más menos que te vas a estar llenando Seguro por el destino de ustedes No hay nada más normal para los hombres Más menos que te vas a estar llenando A mí te volaré en el cuerpo de ser todo Si quieres disfrutar de los placeres Consigo a tus fuerzas de pie Apóngale una data si te quieres Y por mi necesito vender ¡Jate! Más menos que te vas a estar llenando No se deventura Conquicias, con besos, miro y miro Más menos que te vas a estar llenando La vela reina de madera impugnó, un niño adiós entre las manos Como una prueba de la ley del mundo, que hay descubrimos en un borrado Tu mismo fuiste que nos dio la vela, la más bonita La vela reina de madera impugnó, un niño adiós entre las manos Como una prueba de la ley del mundo, que hay descubrimos en un borrado Y ahora dices que ya no te acuerdas que era decir yo, que es la palabra Yo estoy tranquilo porque a ti me cuentan, en nuestro idilio las huecas sobran Cumpleaños feliz, te decíamos a ti Cumpleaños mi cizarita Cumpleaños feliz, happy birthday tuyo Happy birthday tuyo Happy birthday mi cizarita Happy birthday tuyo 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 Espera que pido el deseo para combinar Hasta el año Sin fin ¡Que la guarda! ¡Eso! Bueno, muchísimas gracias, ese de María Chihuahua de Alejandra, de Arón Belizante Espero les haya gustado Que tengan una linda noche Llena de virtudes, llena de alegría Porque hoy se celebra un día hermoso, que son los 15 años de Sarita Y es el comienzo de nuevos triunfos, de nuevas metas Que sabemos que la va a lograr Claro que sí Bueno, muchísimas gracias Ya con esto nos despedimos Este momento nos fotisco por el cumpleaños ¡Que nos quise y la vida es un sueño fugaz! Siempre en una cornisa Sin poder parar ¡No soy el linda! ¡Ellida! ¡No soy perdida y no lo paso a todo mal! ¡No soy el linda! ¡No soy el linda! Aquí te vamos a dar un presente ¿Qué hago? Como tú sabes Tu papi que estaba siempre Que él a todas sus nietas que tuviera Un regalo Pero él no está Pero igual Nosotros queríamos sentir Lo que sí le decía Y a Susy Yo y tu tío joven Le damos un presente ¿Tú? 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 No, tú? O sea ¿Tú? Quiero agradecerle a todos por ser parte de mi vida, por siempre ser conmigo en mis momentos difíciles y siempre apoyarme en todo. A mis tíos, por ser como mis segundos padres, a mi mami y a mi papi por esta gran sorpresa y por apoyarme en todo.